Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video quiero hacerles una advertencia. Tengan mucho cuidado con muchos sitios scam que están saliendo. El modus operandi es que lo contactan a ustedes, los contactan a través de redes sociales como Telegram, como Twitter. Y les dicen que por estar metidos en el mundo cripto, les voy a mostrar el mensaje exacto. Tengan mucho cuidado, van a recibir algo como esto. Diciendo que aleatoriamente fueron seleccionados entre muchos usuarios de canales cripto y de exchanges como Binance, como Kucoin, como Bitcoin, etc. Y que son acreedores a una ganancia, a una recompensa de tres Ethereum. Calculen el regalito. ¿Cómo los obtienen? Regístrese aquí, entre en Settings, coloque este código de promoción y voilà. ¿Cuál es el modus operandi de esto? Les van a decir, si usted quiere retirar esos tres Ethereum, debe demostrar que la cuenta es suya. Y para ello debe consignar 200 o 300 dólares en Ethereum en determinada wallet. Luego, el que usted deposita, no le dejan retirar y usted perdió sus 300 o 200 dólares que depositó. Entonces, mucho cuidado porque este es un modus operandi que está evolucionando mucho. La gente se cree el cuento y dice, wow, me gané tres Ethereum, 8,500 dólares. Solo tengo que entrar, registrarme, colocar el código de promoción. Los que no lo crean, háganlo. Pueden coger esto, registrarse, entrar en Settings y van a comprobar que les van a pedir que depositen en una wallet para demostrar que la cuenta es de ustedes un valor de 200 o 300 dólares en Ethereum o en Bitcoin. Y están depositando ustedes en las wallets y en las billeteras de los autores de este scan, de esta estafa. ¿Cuándo van a recuperar eso? Nunca. Entonces, atención, ponganle sentido común a este tipo de mensajes. La página está bastante bien construida, si uno la ve ahí, pues tiene un buen diseño, si. Pero empiecen ustedes a indagar por sus propios medios y empiecen a buscar una forma fácil de hacerlo. Es con cualquier motor de búsqueda. Aquí lo estoy haciendo con el motor de búsqueda de Brave. Ustedes colocan el nombre BasicsCrypto, espacio, el signo más, espacio, Scam. Y ahí le pueden encontrar cualquier cantidad de información de sitios que ya la han catalogado como spam, como scam, como fake. El índice de confianza es de 0%, calculen. Ya han sido víctimas varias personas. Entonces, nada, este video no lo quiero hacer muy largo porque es simplemente como un video de alerta para que ustedes no vayan a caer en este tipo de sitios fake, scam, donde les van a robar su dinero. Solo ponganle sentido común a esto. Nadie les va a regalar de la nada 8 mil dólares, ¿sí? Desconfíen de este tipo de mensajes o de regalos, por decirlo de alguna manera, que son realmente falsos. Aquí, cuando uno mira el judís del dominio, es un dominio que fue creado hace menos de un mes y medio, que no tiene ningún reporte de transacciones antiguas, está creado para, y está con una vigencia de apenas un año, lo que dura la estafa o menos, solo recogen dinero y después se pierden. Si ustedes lo miran en el ScamDoc, que es un sitio donde pueden revisar los dominios web para ver qué calificación tienen, pues tienen menos del 1%, es una calificación súper pésima, entonces ni para qué desgastarse revisando más. Si el solo sentido común les puede decir a ustedes que eso tan bueno no dan tanto, o sea, es verdad que con DeFi uno puede encontrar cosas interesantes de un porcentaje de APY de un millón o dos millones, pero que van a decaer en el momento en el que haya más gente entrando por volumen. Eso se va dividiendo en el número de usuarios y ya llega a cifras reales, pero que le regalen a uno sin hacer nada, 8 mil dólares equivalentes en Ethereum, eso no pasa en la vida real. Entonces, por eso quiero ponerlo sobre aviso, presten mucha atención, este tipo de Scams es muy, muy habitual, y han logrado robar a mucha gente con esta modus operandi, entonces quería ponerlo sobre aviso para que no vayan a cometer estos errores. A todos ustedes, gracias, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día. Gracias, nos vemos en la siguiente entrega.